Hola a todos gamers, aquí FEMET y como siempre espero que estén super mega turbo hush Bienvenidos a un capitulo mas de la serie trucos y consejos En este capitulo vamos a ver como empezar en Haven, como empezar una partida en Haven Lo que yo siempre hago, los consejos que les voy a dar, que siempre deben de hacer cuando jueguen en este mapa La verdad es mi punto de vista como jugador normal Bueno, espero que de verdad les sirvan, es lo que yo siempre hago Y lo que yo recomiendo que ustedes puedan hacer para ir mejorando en cuanto a Halo 4 Si quieren saber otros empiezos, bueno prácticamente en otros mapas No olviden dejarme su comentario, trataré de traerlo lo mas pronto posible para esta serie de trucos y consejos También no olviden ir a ver los otros capitulos de trucos y consejos que de seguro estarán en la descripción Y pues bueno, sin mas que decir, vamos a empezar a analizar el clip y comenzamos Así es como podemos ver en esta partida Lo que yo hago, bueno esto va para todas las partidas No importa que modo estés jugando Yo siempre aviento mis granadas al centro y empiezo a disparar No me voy hacia el frente porque eres carne de cañón prácticamente Entonces, como yo hago siempre me mantengo en esta parte de atrás Por si me empiezan a disparar, me echo para atrás Y bueno, posiblemente cuando empieza la partida Tú lo que ves es esto y dices Wow, mapa, voy corriendo hacia el centro Ahí está la colina, voy a capturar la colina Eso es lo que tú ves Pero yo veo esto Así es como ustedes pueden ver Hacia el fondo tenemos dos enemigos Que la verdad es que no soy muy buen dibujante Pero bueno, son dos enemigos ¿Por qué? Porque obviamente así como nosotros aparecemos de este lado Los enemigos respawnean de ese lado Recordemos que hay una cosita verde Esa cosita verde es un área de riesgo Que prácticamente es la colina Si, hay que capturarla Pero primero que nada hay que eliminar a las cositas rojas Que son los enemigos, obviamente Entonces lo que tenemos que hacer siempre Lo primero antes de empezar a disparar Es tirar granadas Porque nunca falta el despistado que le cae y se muere O si no, les bajas la sangre y los dejas Pero a one shot listos para matar Entonces así es como yo veo un mapa Siempre antes de empezar Bueno, todos los mapas son distintos Y dependiendo del modo de juego Es la manera en la que vas a jugar Pero este pequeño truco O esta pequeña estrategia Aplica para cualquier modo de juego Y lo digo porque muchos de ustedes Empiezan y se van corriendo hacia el centro Para intentar capturar la colina Y no saben que llueven granadas Y pues bueno, prácticamente es así como se anda Bueno, como yo veo la forma en los mapas Y no es que yo sea acá el SuperM El G Pro erudito Del número uno mundialmente Internacionalmente Y estatalmente Nada que ver Pero bueno, son conceptos básicos Para gente que está empezando a jugar Halo 4 Y pues bueno Espero que de verdad les haya gustado este video Como dije anteriormente Yo soy Femm Y subo videos de Halo 4 casi todos los días Así que no olvides suscribirte Para no perderte ni un solo video Dale a me gusta Me ayuda muchísimo Agregalo a favoritos si así quieres Pero lo más importante Compártelo con tus amigos Y de verdad que espero que lo hayas disfrutado Antes de dejar tu comentario Piensa que hay jugadores nuevos en Halo 4 Que obviamente nunca han jugado ningún Halo Y pues bueno Yo te dejo con este capítulo Espero que estés como siempre SuperMegaTruvoHush Nos vemos en otro video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!